perfecto amigo pues no sé si quieras dar otro consejo antes de terminar sabemos que vas a tus clases el tema del amor entender también bien que el enamoramiento no es necesariamente amor yo siempre digo esto y a veces mi esposa me dice que estoy como muy frío pero el enamoramiento es cuestión de procesos químicos en tu cerebro y hay que decirlo así eres adicto a la otra persona porque la otra persona te genera dopamina te genera oxitocina en tu cerebro entonces lo que eres es adicto a la otra persona pero eso no es el amor tal vez es como un primer paso para sentir este apego y esta atracción con la otra persona cuando ya te casas ahí vas a entender lo que en realidad es el amor que es tomar una decisión cada día de negarte a ti mismo por el bienestar de otra persona cuando yo me casé tenía un pastor amigo que me decía ahora si vas a aprender teología todo el seminario y todo lo que has estudiado ahora vas a aprender teología porque cuando te casas en realidad vas a tener que perdonar vas a tener que tener paciencia vas a tener que dar prioridad a otra persona antes que a ti mismo poner en práctica lo que es el amor entonces si es que desde soltero estás muy claro en lo que es el amor va a ser fácil vivir toda una vida con otra persona diferente a ti pero si solamente estás pensando en el enamoramiento y en lo bonito que te sientes cuando estás con esa persona eso no te va a durar mucho en realidad perfecto amigo pues de verdad te agradezco muchísimo esta cátedra que nos diste a los solteros y bueno de verdad muchísimas gracias bro y ya sabes que esta es tu casa estás invitado cuando gustes hay que hacer algo pendiente con Antonio y hablar de psicología sería bastante interesante que checáramos algo así ¡Gracias!